Nuevamente, la falta de precaución sumado a la falta de señalamientos visibles provocó un accidente en la zona centro de San Juan de los Lagos. Ahora se trató del choque entre una camioneta tipo van color verde, en la que venía una familia procedente de Aguascalientes y una motocicleta en la que venían dos personas. El accidente ocurrió el 4 de diciembre cerca de las 5 y media de la tarde, cuando la camioneta circulaba por la calle Nicolás Bravo y al llegar a la esquina con la calle Matamoros, el chofer, al no ver señalamientos, creyó que tenía la preferencia de paso, por lo que no se detuvo. Al mismo tiempo, los tripulantes de la motocicleta circulaban por la calle Matamoros y tampoco se detuvieron en la esquina, por lo que el impacto fue inevitable. La camioneta golpeó la motocicleta en un costado haciendo que los tripulantes cayeran y la moto quedara cerca de 5 metros más adelante. La peor parte se la llevó el pasajero de la moto, que recibió el impacto en su pierna izquierda y presentaba una posible fractura de su tobillo, por lo que se le llamó a Cruz Roja y llegaron los paramédicos en la ambulancia HAL 389 al mando de Berardo González, quienes empaquetaron al herido y lo trasladaron al hospital comunitario para su mayor atención. Al lugar llegaron también elementos de la policía municipal, quienes se hicieron cargo del accidente, buscando que los involucrados llegaran a un acuerdo para reparar los daños. ¡Gracias!